Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hacía tiempo que no subía vídeo de cosas de temas de pokémon para la 3ds, la new 3ds o la 2ds o las nuevas que quieran seguir sacando vale os puedo decir que el mes pasado se pusieron a la venta en japón como habéis visto ya si he subido vídeo vale de los temas desde los que tenéis toda la lista de reproducción de los temas vale lo tendréis en la descripción por si queréis ver algún tema en especial vale lo podréis ver tranquilamente y salieron dos nuevos temas de pikachu ya sabéis para nintendo 3ds y uno de ellos estaba basado en la popular canción de pikachu days ahora tenemos confirmado que estos dos nuevos temas llegarán a las nintendo 3ds europeas al precio normal habitual de siempre de 1,99 euros 2 euros por redondear vale cada uno de ellos vale es importante que os lo diga y el viernes 18 de septiembre es decir el viernes vale van a llegar acompañados de un nuevo tema de Mewtwo inspirado en la línea de ropa de pokémon 151 que triunfó por sus particulares diseños en los años 2008 y 2009 vale por ahora no hay fecha todavía en lanzamiento para américa pero no os preocupéis que lo más probable es que se vayan lanzando a lo largo de la siguiente semana o incluso a lo mejor el viernes sale aquí en europa y a lo mejor el sábado el domingo ya los tenéis en américa vale así que no os preocupéis que a unos poquitos días ya sabéis que luego salen y le ha tardado un mes en salir salieron estos dos de pikachu que me acuerdo que hice completamente el vídeo y me gustaba me gusta el de pikachu ahí que estaban bailando entonces os deje la noticia y mira pasado un mes o así y al sacar el libro ya para europa así que no os preocupéis que entre y pongo los tenemos para américa vale y no mucho más sé que la noticia se me ha hecho corta pero es lo que ha salido ya sabéis que si son las noticias cortitas son noticias cortas es no son largas eso ya dependiendo de cómo se haga la noticia vale y nada más si decirme de los tres de que os he traído tanto el de noto como los dos de pikachu dejadme en los comentarios cual más os gusta de los tres vale yo a mi antes me gustaba claro y los dos pikachu me gusta en el que están bailando porque el otro de pikachu la pantalla amarilla parece que se ha pegado como que se ha quedado pegado la pantalla y no me gusta vale o os gusta más el de mewtwo hombre si tengo que elegir yo ahora elegiría más el de mewtwo porque me gusta más vale pero si leo contra los dos de pikachu el de los bailarines y tengo que elegir entre los tres el de mewtwo vale pero bueno dejadme en los comentarios cual os gusta vale a vosotros y ya sabéis compartir los vídeos para que todo el mundo sepa que hay nuevos temas de pokémon y cuando les haga una cosita más de noticias de pokémon ya sabéis que las tenéis en el canal sin ningún problema así que gracias a todos por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis lo que tenéis que hacer lo de siempre hasta luego chau